Estamos en el predio, recorriendo, ya están a pleno armado de todas las instalaciones, de todo el escenario, de todo el cerco perimetral, de todas las distintas cuestiones que van a hacer de esto la gran fiesta de todos los belvillenses, de todo el sur de Córdoba. Ya la expectativa que genera la fiesta nacional de la pelota de fútbol ha trascendido la agenda local. Así que bueno, contentos, orgullosos y bueno, a la expectativa y esperando nomás que se dé que todos los belvillenses podamos disfrutar de este gran evento. Siempre venimos trabajando en cada año sumar, ayornar más las instalaciones y las distintas cuestiones a lo que las necesidades del espectáculo, de la necesidad del vecino, de la necesidad de la gente que nos va, todos los años nos va poniendo una, nos va corriendo la línea, nos va corriendo el compromiso, nos va corriendo esta cuestión que bueno, el predio ya nos está quedando chicos, este año hemos decidido abrirlo a las inmediaciones del predio Ferrocarril, a la calle Ortiz Herrera, a la calle Boulevard Colón, vamos a hacer el paseo de la pelota. Así que bueno, esto es el feedback entre la organización, escuchar a la gente, escuchar las necesidades del evento, de la fiesta de la pelota, que año a año va creciendo, y bueno, acomodando y ayudándose a las realidades. Así que bueno, bien, viniendo a ver cada detalle, cómo se va avanzando, y en ese sentido, bueno, orgulloso y contento porque minuto a minuto se va dando lo que uno viene planificando y organizando hace ya casi 10 meses. El Estado Municipal hace un esfuerzo grande en realizar la fiesta, la fiesta es una fiesta cultural, recreativa, deportiva, que ha trascendido, que genera acciones de turismo, genera acciones gastronómicas, hoteleras, comerciales, distintas otras cuestiones. Se utiliza un fondo de todos los belvillenses, y hacemos provecho de que esto también genere ingresos y demás cuestiones que en este sentido son solidarias y son en beneficio de las instituciones. Así lo vimos, así lo transmitimos, las distintas entidades que se organizan, que son responsables, que tienen dirigentes responsables para cumplir sus objetivos, lo planteaban, lo veníamos trabajando, y bueno, se nos dio la posibilidad. Ya esta Argentina, en la situación que está, no se estima que podemos seguir haciendo las cuestiones sin costo, gratis y demás, porque alguien lo paga, porque esta es la realidad. Lo decidimos, lo transmitimos, las distintas instituciones estuvieron atentas, acordes y bueno, y llevaron adelante esta venta de todos estos derechos de espectáculo que al día de hoy viene muy bien, está por encima de las 6.000 entradas vendidas, 7.000 entradas vendidas, me lo transmiten acá, yo tenía una información de ayer, y día a día, a medida que se acerque la fecha, creo que se van a vender más. Imagínate que estamos a 3 días, ya a través de las entidades se vendieron 7.000 entradas, está la venta por web, está la venta a través de la caja del municipio, que todavía no la tenemos en cuenta, pero este es el resultado de la venta. Todo ese resultado va a las arcas de las entidades sin fin de lucro, que van a cumplir su objetivo, que tienen instalaciones deportivas que reparar, que mantener, que tienen distintas actividades y objetivos que cumplir, y para eso necesitan los fondos. Así que, bueno, bienvenido sea, y ese es el objetivo en este sentido que entre las autoridades municipales y las entidades de bien público hemos decidido, que sea benéfico, solidario, y acá estamos y se está cumpliendo. Gracias.